La economía está hoy en boca de todos, aunque no siempre la comprendamos. Así que lo mejor es preguntar a quienes entienden, los licenciados en económicas o empresariales. Ellos y ellas nos contarán mejor que nadie qué son, qué hacen y para qué sirven los economistas. Soy el Tenente Manuel Germán Martín Casares, del Ejército de Tierra, y estoy destinado en la Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa. Y mi misión aquí es una misión enfocada fundamentalmente a lo que sería la gestión del recurso económico asignado al Ministerio de Defensa. Un intendente en el Ejército, en el Ministerio de Defensa, es un economista. La responsabilidad del intendente, precisamente, es la gestión de los recursos económicos puestos a su disposición para el cumplimiento de las misiones correspondientes. En el desarrollo de estos cometidos, el intendente puede estar destinado, bien, en las unidades de los ejércitos, en la fuerza, apoyo a la fuerza, con misiones mucho más específicas y mucho más de apoyo directo, digamos, a la unidad a la que apoya, o en el Ministerio de Defensa, en los centros directivos, con misiones más de dirección de lo que sería la política económica en sus diferentes ámbitos, presupuestario, contable y contractual. Otro atractivo, pues, para los intendentes que estamos destinados en el Ministerio de Defensa, como economistas, es, precisamente, la proyección en misiones en el exterior, donde desarrollamos nuestros cometidos, sobre todo en misiones multinacionales, pues, en colaboración con intendentes de otros países. La misión de los intendentes, cuando vamos en una proyección en el exterior, en unidades multinacionales, es, precisamente, conformar comités multinacionales presupuestarios, donde, de alguna forma, se orienta o se asesora al mando en el empleo de los recursos, si se ajustan o no se ajustan a los tratados que hay establecidos entre los países y qué claves de partición tienen que aplicársele. Con lo cual, es un trabajo bastante interesante y muy multinacional. Yo, desde que ya estudié bachiller, lo que es la economía era una ciencia que me atraía bastante. También tenía vocación para ser militar. Ingresé en la Academia General Militar, estuve allí cinco años, y al salir destinado teniente de la Academia General Militar, vine destinado a la División Acorazada en Madrid, que está en el Goloso, al lado de la Universidad Autónoma. Como había elegido el cuerpo de intendencia, que, precisamente, es el cuerpo responsable de la gestión de los recursos económicos, me animé a hacer la carrera de Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid, y esa fue la posibilidad de haber conseguido mi otra segunda vocación, que era ser economista y militar. Las materias que se estudian en la Facultad de Ciencias Económicas son unas materias que me han venido muy bien para el desarrollo de mi trabajo, porque, precisamente, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, mi trabajo es la gestión de recursos económicos. Con lo cual, todo el aprendizaje que he tenido en lo que es la gestión presupuestaria, la contabilidad, la gestión económica, la contratación, las auditorías de costes, pues han sido fundamentales para poder desarrollar con plenitud las misiones que me han ido encomendando. La principal diferenciación de un economista en las Fuerzas Armadas con respecto a otros cuerpos, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, es, precisamente, el ámbito de aplicación de lo que es nuestra función. La misión es la misma, única para todos, pero, digamos, en el desarrollo de la misión, lo que es el empleo del recurso económico, hay el experto, que es el economista, el intendente en este caso, pues es el que tiene que, con su conocimiento y con su experiencia, tiene que emplear esos recursos económicos de la forma más eficiente y eficaz posible. En cuanto a cualquiera que quiera ejercer, digamos, una reparación económica en el ámbito de las Fuerzas Armadas, pues también mi consejo es animarle, porque hay mucho trabajo que hacer. Aquí el recurso económico es un recurso, digamos, importante para gestionarlo y, sobre todo, el ser capaces de que con la gestión diaria se consiga conseguir el máximo de objetivos posibles.